¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¿Qué podría ser? ¡Uh! Acá me gusta un Tiny I like Tiny, I like Tiny Oh my god, Ursa y Timber Me gusta el Tiny porque hay un Disruptor Lo puedo focusear fácilmente Al Tuscar también lo puedo focusear En caso de que quiera iniciar De hecho, el Tiny es un héroe siempre Neutral Digámoslo así, es un héroe el cual puede entrar bien En cualquier draft casi Tiene distintas itemizaciones Por ejemplo, puedes itemizarlo Con el típico Echo Saber Para focusear a los héroes enemigos Pero también podrías itemizarlo De otra manera Que es con medio Utility, entre comillas Que es con un Adagon También es una de las itemizaciones Que puedes hacer, en especial para Focusear a ciertos héroes que tienen poca vida Como un Morphling, por ejemplo Con un Adagon puedes focusearlo En un Morphling También tienes la otra itemización Que es con Cetro Esta itemización Generalmente va Igualmente con la Daga El Echo Saber Pero luego del Echo Saber Sacarías el Cetro Es también otra de las itemizaciones Pero generalmente Esa itemización va Con un héroe el cual Digamos que mantenga A los héroes enemigos Quietos Como una Kronos O un Ulti de un Mars ¿No? Algo por el estilo Como que Uno de estos poderes Aquí no mucho Estos héroes mantienen quietos Pero de todas maneras Se van a correr Así que No me beneficia tanto un Cetro Al menos De segundo o tercer item No tanto ¿No? Ok Aquí Contra una Queen of Pain Si vamos a necesitar referente Lo que es la La botella Esta línea Entre comillas Es fácil a una Queen of Pain ¿Por qué entre comillas fácil? Porque si tú Solo te dedicas a las hiter Y las hiteras bien Vas a poder ganar tus items Tener tu botella Todo Pero Si es que No te va bien Y fallas las hits Fuentes Uy verdad Me tocó con Mason Mason es un brother Muy buena onda Del otro lado está Moose Interesante Top 65 Hay un dos dígitos Moose Ese Moose siempre guarde a mid Siempre siempre guarde a mid Es más Te diría que está ahí Esperándome Lo conozco Moose Es uno de los jugadores Más tryhard Con esto de De gankear Y toda la vaina Yo voy a hacer Bodyblock No voy a ganar Omechar runes Quiero hacer bodyblock Porque si no La Queen of Pain Me va a Ganar Digamos El Highground Ok A ver si me causa Va a ser un hook Si hubiera puesto Warby Ser chévere Ok Quería hacer bodyblock Ok Oh my god Chicos Metele tronco Él lo mata Perfecto Ok La Queen usó Primera Está perdiendo Tiempo ahí Podemos denegarle Algunos creeps La Queen tiene Primera Chicos Eso indica Que tiene War Me perdí a un creep Eso es muy malo Perderse un creep Hace diferencia Hiteamos a la Queen Tiene war Adelante Por eso los creeps Me siguen Cuando lo hiteo a él Buena Buena No le denegué Pero bueno Perfecto Consumimos La Queen se llevó el creeps ¿Qué pedo? Tiene botella ¿Qué pasó hijo? Papá Papá ¿Qué pasó? No quiero comer papás Espera pues hijo Espera Oh my god ¿Qué papás? Hijo Me están matando Las ratas No Aquí no hay ratas Ya hijo Cuidado Pero no haces Cuidado hijo Cuidado Por favor Estoy ocupado Papi Quiero Quiero yo Ya pero ahorita Voy a hacer Waffles Cada día Aguanta tu coche Hijo Aguanta tu coche Mi turno Tu turno Ya ya Toma 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 Chapa Oye ¿Qué haces? Este niño ¿La compraste? Sí hijo Lo compré Pero Pero Que se Baje la Batería No No se baja La batería Pero Las que Toma chicos Las que Pero Que Deje hasta El rojo No Pero Las cargas Lo otro Este Calgador Ah Un tango Más chicos El brother Va a tener Su primera En nivel 3 2 Perdón No tiene Blink No tiene Blink Vete por la Runa Vete por la Runa Si o si Necesitas Chapar Runa Para faldear Esta Lina Buen Jarrasio Buen Jarrasio Típico De las Queen Opens Solo Usar Su primera Para Ganar Línea Se va a llevarme Ese Creepa Me he comprado Tangos Porque voy a Tener que Holdear Un poquito Aquí Con el Tema De la Regia Se va a dejar El guard Ahí Tiene Sticks Este Acá podemos Desnegarle Este Creepa No se Lo llevo Perfecto Stuneamos Perfecto Oh El Davis Pone fuerte Se está perdiendo Creeps Casi de nuevo La Lina Se va a pushar Está bien Bota Siguiente Item Ya Hijo Ya Escuchaste Holdia Holdia Chilo Más Un toque La runa Sale De 4 Y Cunha Cunha Tiene Gota Cunha Acá podemos Zonearlo Un poco Me de nuevo Consumimos El Tangos Estoy en torre No me bajan Mucho Los hits Compro Las botas Por así decirlo Esta línea La estamos ganando Quiere meternos Bicho Quiere meternos Bicho Va a dejarse Cuida Tiene adelante De igual Perfecto Voy a poner una Aca Del siguiente Minuto Hijo Hijo Por favor Por favor Por favor Compro Voy a llevarme Los maos Perfecto Déjale No te va a meter Vete por la luna De hoy Ya Bate Pero Amigos Sticks Very good Esa Queen Tiene War Adelante Acuérense War Ah Se salvó Las puestas No tiene War Adelante Entonces Está bien Está bien Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Runa Runa Arriba Es mi arco leso, oye No, 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 no Es normal que no se muere a la f***ing gota Ah, primer ítem, chicos Ay, Dios mío Tateando la que no están Solo está jugando, maxeando primero este cabrito Neyte, neyte, me hace malograr el audio Ya, boto, ya, boto Ya, hijo Ve abajo, ve abajo con tu mamá Ya, ve abajo Mi mamá es que no hay Ok, necesito acá Este weón tiene gotita, maxeando primera Sí, runas de ocho, runas de ocho Me gusta lo que están haciendo mis supports Ah, Tosca stop as well, that's why Gracias a este Haze lo podría jarrasear hasta matar al weón, ah Ese Haze tengo que utilizarlo muy bien chicos Hola mi hijo La gotita le quita ¿no? Abajo lo matamos, abajo lo matamos Es un friki Si tenemos daño para matar a su hijo Ya, ya lo cago, ya lo cago Nice, Franky Gana Runa Jarrasealo, jarrasealo Estaba Javid, estaba Javid Quiero la daga, rápido Con la daga voy a poder jugar con el push, con la downbreaker y hasta abajo podría matar nada Ahora que me esperes No eres Queen de mierda Relentízalo, relentízalo Oh, keep going, keep going, keep going No problem, no problem This man's slippery That's was the play Ha 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 Payoto de mi causa Just heal I have Link, we can smoke after this Go for Queen with Pooch Quap Quap, I have Link I have blink Quap, Quap Quap, Quap Quap, Quap TTP bot huuuu, stay mid, down I am kinda slow Hijo de su madre Ok, matenlo, matenlo por favor Verga, a mi causa le metieron glimps A ver, nos cagaron en esa rotación chicos. No, 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 bueno, bueno. Ahí, 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 lanza, lanza, no. Si lo matas, si lo matas, si lo matas. Nice, very good. Nos cagaron con la rotación, el puto Disruptor. Le metió Glimpse a la muerta. Y a mi me metió este ulti. Hay quien te pegue. Ok. Es más, te diría que este huevón tiene War por aquí. Tiene War. Going, going. Mere baboso. Ya, bachea, bachea. Alteamir, alteamir. Nice. Run kill, run kill. Runas, 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 runas. Aparente que te has ido, solo date la vuelta. Ay, que mierda dejo dos wards, what the hell. Mato el courier. Llego, 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 llego. Nice. Here's cookie and me, by the way. I don't know what that was. I don't know why you press cookie on me. That is just TP. He has no TP. Nice. Downward. Okay, okay. Can you kill this guy? Very good. Runes, runes de 14. Well, I'm supposed to... I mean, you're zot. Yeah, play a fire. Okay, they're coming for me. My favorite form. Look out. The fucking glimpse is up, right? TP, 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 TP. Coming up. Alright, looks like my hero is broken. We're top. Kill him. Good, bad. Nice. Good rotation. M schizophrenia. Hey, ¿los ya rompen arriba? Yo no me necesitan. Esta muerta lo usa, no me va a pelear el uso aquí. Que farm, que farm. jue Mach fore Mátenlo, mátenlo, mátenlo esa basura, muere de mierda cagada, tiene war, tiene war por todos lados, tengo buyback pero no hago nada, por favor muerta, por favor muerta, llega, llega, esa muerte, ahí tenían war estos jugosos Uy esta muerte no es buena, juque, juque, bueno, smokearon los jugosos, take me tower guys, they don't have nothing, kill, kill Oh no no, naaaell kendae 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 Mierda, me cagó. No lo maté a Tuscarbón, tenía a TD. Muere 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 muere. Ok, podría haber hecho doble kill. Déjala, déjala. La Queen que diga la muerta no se dio cuenta de lo que hizo, pero bueno. Podría haber matado a Timber. Está bien, está bien. Ah, no está, no está rush. Echo Saber y BKB delay. No saco treats porque al menos ahorro oro. Ese extra de oro que iba a gastar en las treats en el Echo Saber. A ver. Ron está abajo. Ese disruptor me llega el pincho. No. Quiero verlos, weón. No los veo, no los veo. Que se muestre a Mid, ese viejo. Sin asco, no me tengo que iniciar. Bueno, bueno, buen kill, buen kill. Posicionate, posicionate. No, no, no. No, no. Qué malo nomás. Ya desguardeo, ¿no? Ya desguardeo. Te pe, te pe, te pe, te pe, te pe. Ah, ese pendejo. No tiene ulti, Lurs. Probablemente no, ya te pego acá. Quizás venga el Lurs. Hay que ser pacientes aquí, la Queen también puede llegar. El Lurs. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, vale. Bien, bien, bien. Bien. I'm back, I'm farming this, I'm back Necesito el BKB chicos, para las peleas, una EGATS-14 está muy chanta No, a ver, mataron, estoy yendo por la runa de 20 Nice, mató a Lurs, que bueno Ok, ¿qué haces? No sé quién será este brother... Ah no, 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 no Alursa, prefiero ir a la Queen, que está regalándose No, ya delataste, ya. Tiene Warisence. Ok, juego. Tenemos un cerro. Buen save, Dave Pooch. Chase, chase, chase No No llego, no llego, es muy lejos Y arriba había runa arcana gente Hice el disruptor cerrata o lo veo solo Lo empulverizo ahorita yo Acá chicos puedo variar un poco mis sitios Puedo ir una travel Puta voy a usar mi haystone Déjalo farmear, déjalo farmear A ver el burro de mierda ¿Por qué compras travel si te preguntas? Porque tengo buen save en mi equipo Tengo al Stab Tengo a todos los héroes que quiero Stab, Stab Tengo al Stab Hola Snapfire, concha tu madre Me dejó solo ese welock no Cogió la runa No hay nadie Pero el logro no esta acá, estoy seguro Si busco, si busco Sí, sí, sí Hey, help, help, help Cue, cue, cue Él es mi, kib, sí Él es mi, kib Cue, cabagoso Mere burro de merda Mata mata el teamfer, me ha cago, le ha cago Sigue, 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 sigue Se muere, se muere, se muere Mira, mira, mira. No tiene nada, no tiene nada. Todavía podría matar a esa Queen. Probablemente esté yendo abajo esa Queen. Cualquier cosa, si viene la Queen TP hace más. No, ¿quién va? No, no, no. No, no, no. Chapped him arriba. Estoy llegando, Kota. Gol, gol, gol. No tienes. Llego, llego, llego. Llego, llego. Llego, llego, llego. Llego, llego. Llego, llego. Llego, llego. Tiene Warlord. No, no estoy seguro. Lo viste el urso, ¿no? Uh, voy a TP a la área, por supuesto. Voy a chupar, estoy chupando. Sí, sí, sí. Probablemente tenemos esto. ¡Ah! Sí, lo hacen. Sí, sí, sí. Te pedo, te pedo, te pedo, te pedo. Por eso me sirve la Trave. Llega, llega, nada más. Llega, 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 llega. Muere, muere, muere. Matalo, matalo, matalo. Blinkeo, blinkeo. Dos. Nice. Terrible. No tengo como salvarlo. Se salvó, se salvó. Se salvó, se salvó. Se salvó. Podemos ir higher. Tengo BKB en un toque. Saca la moncha, sí me puedo meter. Acá ten cuidado, compre tu BKB en un toque. No tiene BKB, sí lo pueden quemar a mí. Voy mid, voy mid, voy mid. Si algunos dicen, ¿por qué compras el Travel en esta partida? Es por el tema de las rotaciones. Como el otro equipo está jugando a hacer Split Push, por eso compré el Travel. Nice. Queme ya un huevón. No tenía, no tenía, chicos. No consultes, no consultes. Tronco. Nice. Eh. Dos. Nice. No, 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 no. Wtf. Mierda, huevón. Mierda, huevón. Ultra kill de Mason, gozo. No puedo hacerle nada. Mierda, huevón. Mierda, huevón. Si no lo empujaba estaba a muerte, Lurge. Abajo. No. Ecosaber. No, no, no. No, no. No, no. 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 De hecho, ellos no deberían estar ahí peleando. Pero ya son muy fuertes. Que ganan, eh. Cuánto base este asno, eh. ¿Qué tal asno para bachear cada rato, eh? Mi hijo, ¿qué tal asno para bachear cada rato? Ah, ese wey es un boss excepté y ya está, ya lo cagaste, ah. Seas el eric que seas. Al tiny lo puedes comprar, eh, Teriel, compana. ¿Qué pasó, joven? Ya gané, ya, joven. ¿Qué estás haciendo como perro ahí? Si puedes, papá, ¿estás terminando? Sí, hijito, ya estás terminando. ¿Estás ganando más monedas? Sí, hijito, ya ganas un montón de monedas. Bueno, nada, chicos. Definitivamente esta sí es la partida muy buena del tiny. Creo que yo ha dependido también mucho de mi support. Ey, no, 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 ¿qué estás haciendo? No lo pagues, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres apagar? ¿Por qué quieres apagar? No. Nada, gente, pronto ya estamos llegando a gustitos. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo. Despídete, adiós. Adiós. Nos vemos. Suscríbanse. Adiós. Suscríbanse. Adiós. 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 Adiós.